Música Luego de que por más de 25 años el auditorio de la comunidad de San Miguel de Ocampo en el municipio de Joquisingo permaneciera olvidado, la administración que encabeza actualmente el alcalde Dionisio Becerril ya muestra un avance de obra en la rehabilitación de este espacio. No, pues sí, ahora sí ya tenemos, ya está más amplio, ya sirve para todo, para todo lo ocupamos aquí, para fiestas, para reuniones de la comunidad que tiene, o sea, nos es muy útil más que nada. Atendiendo las demandas de los pobladores, así como de la comunidad estudiantil, en este mismo lugar también se construye un aula para la telesecundaria José Vasconcelos. Todos los alumnos de nuestra comunidad y otros alumnos que ya empiezan a llegar de otras comunidades, y estamos agradecidos más que nada por las obras que ha hecho nuestro gobierno ahorita aquí en el municipio de Joquisingo. Motivo por el que los pobladores externaron su agradecimiento al presidente municipal, quien trabaja en la gestión de obras para todas las comunidades. Bueno, pues hasta ahorita en el tiempo que va, pues yo pienso que ha hecho una obra muy buena y yo pienso que si sigue así, pues yo creo que está trabajando muy bien la presidencia para sus comunidades, así lo veo yo de esa manera. Peu Urbana Noticias.